Corsarios dragonautas, le ven anclas e hízen las velas, que zarparemos hasta sabores sorprendentes. Estos son de comer, bienvenidos a bordo. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Segura. El nombre de este negocio es Los Piratas. En Los Piratas puedes encontrar desde snacks, mariscos, hamburguesas, burros, tacos. Hasta ahorita uno de los platillos que más nos ha resaltado ha sido el marinero mix. Es una combinación de papas, que trae doritos, lleva tostitos, trae camarones, trae ceviche, trae pepino, trae cacahuates y trae salsas. La discada es una discada de mariscos, que lleva de ingredientes camarón, lleva calamar, lleva marlin, lleva acompañado con verduras, le ponemos salchicha, lleva jamón, chorizo y lleva tocino. La discada en ambos la tenemos disponible los domingos, la vendemos por kilo, va acompañada de salsas y lleva tortillas. La holandesa imperial es una hamburguesa nueva que acabamos de meter, esa es una porción de 180 gramos de carne. En la parte interior de la carne lleva queso, va acompañada con camarones, van envueltos en tocino, van acompañadas con papas a la francesa y una derecha. El holandés supremo son papas a la francesa, lleva un queso gratinado, lleva trocitos de cocino, va acompañado con especias y lleva camarones. Los tostitos con ceviche, esos van acompañados con el ceviche, lleva pepino, lleva cacahuates y lleva las salsas y lleva limón. El duro con ceviche es muy similar a los tostitos, nada más que en vez del tostito le metemos lo que es el duro de harina. Las quesadillas de marlin es solo un platillo nuevo que acabamos de meter. La tostada marinera lleva el ceviche, lleva camarón cocido, camarón crudo de nahuachil y lleva calamar. El piñarón es lo que viene siendo una piña completa, se le saca el centro. La bebida pirata es una michelada, es un vaso preparado. Cada mes, mes y medio estamos metiendo un platillo nuevo para degustarles a ustedes y a todos ustedes. Estamos ubicados en Boulevard Durango número 813, a un costado del expendio de Ruzlán. ¿Cómo se llegaba en Puerto? Tomas Boulevard Durango y entre luna y mina habrás llegado. A toda la gente que nos está viendo, que llegue a ver este video, los esperamos. Los que no han probado lo que son los especiales de la casa, los esperamos a que vengan y nos visiten y se den cuenta de que somos los mejores. Y si el video y estas deliciosuras te gustaron, por favor compártelo. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.